Como un testigo de Jehová, siempre creíamos que esa Biblia era la mejor traducción de la Biblia en todo el mundo. Hay muchas más versiones. Esta tengo otra aquí, hay otra acá. Pero la que quiero mostrar es la de 1950, la que es de color verde. Aquí en la WhatsApp los testigos de Jehová citaron a un scholar llamado Julius de Mante para reafirmar la traducción que ellos hicieron de John 1.1, donde dice que Jesús es un Dios, no Dios. ¿Qué tiene que decir Julius de Mante, el scholar que ellos citaron sobre esa traducción? Y van a ver, y como un testigo de Jehová, van a ver que aquí, esta scholar Julius de Mante dice que esa traducción es una basura. Nunca he encontrado una traducción que se aleje tanto de las Escrituras y de lo que enseña como estos libros publicados por estos testigos de Jehová.